Hay un rayo de luz Son es rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a bailar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Desde que te conocí, lo sentí en el que lleva Me morí, reviví en el mismo bar Sontraba para molacharme No esperaba enamorarme de ti Ni tuve mi paso así Que así empezó nuestra historia Vaya mi memoria Y te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? A cien personas tu historia Y te lleve pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol ¡bajo de mí! Gracias por ver el video.